Hola Vigilantes, soy Ersla, bienvenidos a Literature Watchers. Hoy os traigo las 6 claves de Luna, de Ian McDonnell. Es la primera parte de una trilogía excitante que inicia una historia sin lugar para las vacilaciones. En un futuro en el que la humanidad ha poblado nuestro satélite, hará las delicias de aquellos a los que les encantan las intrigas, las conspiraciones y los sorprendentes giros de drama. Clave número 1 El sello nuevo de Ediciones B nos trae a España la novela de este, escrito en inglés de ciencia ficción. Como es habitual en el sello, es tapa holanda con solapas. La novela tiene 432 páginas y al principio podréis encontrar una lista de personajes, también un mapa de la cara visible de la Luna y al final podréis encontrar un glosario y el calendario por el que se rigen los lunaismos. Clave número 2 En Luna el ser humano ha colonizado el satélite, lo ha industrializado. Hay 5 grandes familias que dirigen 5 grandes corporaciones, que se reparten el pastel de los recursos y la producción que ofrece Luna y el autor presenta una sociedad en la que todo se puede negociar, todo se debe aprovechar y se han abandonado muchísimas de las autodoras morales de nuestra época. Clave número 3 Los 5 dragones, como se conoce a estas 5 grandes familias, mantienen una calma tensa que es desequilibrada por un intento de asesinato, algo que desencadena una sucesión de intrigas, conspiraciones y traiciones que se entremezclan con los peligros que acechan sobre la Luna. Sus dinastías se ven en peligro y no hay lugar para los débiles. Clave número 4 Son muchos los narradores y cada uno de ellos aporta un filtro distinto a su punto de vista algo lo hable teniendo en cuenta la cantidad de personajes que maneja el autor para engrosar la trama. Hay personajes que alimentan muchísimo la curiosidad del lector y ofrecen la perspectiva histórica necesaria para dar dinamismo a la novela. También los hay mucho más cercanos a nuestro punto de vista que todavía tienen la capacidad de quedarse embelesados con las maravillas del universo. Otros son ejemplos del producto de la sociedad que ha dado Luna. Todo un cúmulo de novedades para un ambiente tan inhóspito como el que plantea el autor. Clave número 5 La narración está enmarcada en escenas ágiles y concisas que siempre dejan hueco para adornar el relato añadiendo dilemas y conflictos internos. La ambientación cuidada es uno de los factores determinantes para el éxito de la trama además de la carencia de tecnicismos que favorece la atención producida por el relato. Clave número 6 El autor ha dado al contenido sexual todas las utilidades posibles desde las más amenas y útiles a las más frívolas e innecesarias. Es una novela que en pocas páginas de transporta a ese mundo hostil que ha creado Ian McDonnell me dejó fascinada con la cuidada ambientación y abstraída con el paisaje inmutable que había creado para Luna. Eso es todo por mi parte, recordad que abajo en la descripción tenéis el enlace a la reseña, compartid en los comentarios, habéis leído el libro, qué os ha gustado de él y qué os llama la atención si todavía no lo habéis hecho. No olvidéis suscribiros, darle a like si os ha gustado el vídeo y compartidlo. Nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!